Platón versus Aristóteles, que la batalla comience, 3, 2, 1 Ey Aristóteles, mi nombre de pila, me llaman Platón por mi espalda de gorila Disípulo de Sócrates, desde que entre el resto contra la sociedad ateniense yo protesto ¿Qué es eso de formas puras e impuras? Anda, cállate, eso es una locura ¿La única forma posible de gobierno? Monarquía meritocrática, sé moderno A la mierda la democracia, creen mi estado ideal con increíble audacia Allí los sabios filósofos gobiernan y sus poderes políticos alternan Ahora bien, no solo existen aquellos, productores y guardianes esenciales son por ello Los primeros, de poder político carecen, y los segundos, el orden establecen ¿Para qué ceñirse a la realidad? Tío, ten un poco más de originalidad Entiendo que me quieras alcanzar Pero conmigo no te puedes comparar Las tendencias del ser humano con el estado van de la mano La sociedad en torno a tres almas que predominan Racional, concupiscente e irascible se aglutina Mi teoría política de fallos carece de la tuya Hasta tu madre se compadece Pues sí, ideal es mi estado Y aunque no deseen gobernar, es lo que ha tocado Yo soy Aristóteles y te voy a machacar Mis ideas ahora te voy a explicar Fui tu discípulo y con tu academia me quería quedar Pero desgraciadamente me tuve que marchar Fundé mi academia, no te creas por ello superior Orientar la naturaleza es mucho mejor Por la clase del liceo, filosofando, voy con los pripatéticos Te doy una lección hoy En la metafísica planteaste el dualismo del mundo Y para mí, va, es absurdo Si no se percibe, no se puede plantear Y es que para mí no existe una segunda realidad De la filosofía primera te hablaré Escucha, atento, pues no te lo traduciré Planteé la teoría de las sustancias Y con eso, ya te he superado en elegancia En ella todo ente es una suma de sustancias y accidentes La sustancia es lo que es un ente en sí No lo puedes cambiar Se divide en individuo y esencia Es lo que quiero enfatizar Con todo esto, te puedo demostrar Que los universales de nuestra realidad No se pueden separar ¿Qué es eso de que estén en el mundo de las ideas? Anda baja de las nubes Que son el quien se lo crea Que sí, Platón, que tienes razón Distinguir y estudiar un ente es nuestra labor Pero hablando de finalidad No te tengo nada que envidiar Señoritos, señoritos Ya es hora de callar Por semejante barbaridad Mis oídos van a estallar Yo soy Mary Weston-Craft Lista para debatir Contra Platón y Aristóteles Sus filosofías quiero desmentir ¿Cómo es que las mujeres somos gobernadas? Aristóteles, tío Esa idea está desfasada Nosotros la misma capacidad tenemos Y ante vosotros no nos sometemos Y una idea que te sirva de inspiración Las mujeres con los hombres han de compartir educación Todos somos seres humanos A los mismos derechos y responsabilidades sujetos estamos ¿Cómo que carecemos de logos? Hay filósofos, filósofos Sois un peligro público Vuestras palabras son como el ácido sulfúrico Platón, ¿tú te pensabas que te ibas a librar? Pues unas palabras yo te voy a dedicar A las mujeres con perros no se nos puede comparar Cuidadito con lo que dices No te vayas a atragantar Revolucionaria en mi época me llamaba Y es así, de la realidad no se alejaban Con vindicación de los derechos a la mujer A ellas en la sociedad ilustrada quiero recoger Baile épico Muy rápido, muy rápido Que chupen la cámara, que chupen la cámara No te vayas a atragantar No te vayas a atragantar No te vayas a atragantar